No me siento bien, no, 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 no me siento bien, hoy perdí la fe La suerte juega con la... Hola gente de mierda, todo bien, empezamos aquí, estamos yendo para Charata, ahora sí, estamos yendo para Charata, a buscar ahora a la Milly, mi señora, y bueno iré ahí y vamos a ir filmando, apenas llegamos a Charata y después, bueno a la vuelta, nos depara la noche en algún lugar, alguna disco copada, aquí estamos tomando lo mejor, la cerveza que me oficia para mí, y bueno vos preguntás pa, o sea, todo bien, así es Jesús, así que hoy arranca la noche full, sí boludo, un saludo para Oreja y Chancho que no hay nadie en la casa, para Marcelo creativa, para Marcelo creativa, eh, devolvemos lo que voy a saber, eh, no quiero, no quiero nada, quiero decir nada, quiero decir nada, no, no, hombre eso porque después sale y verdad, ah bueno, listo, así es, guardate las pilas Marcelo eh, pero la gente de mierda que está por casa, eh, Pompas no me has invitado, no, qué malo que sos, bludo, está enojado aquí, modelo porque tampoco la quería invitada, papá. Maestro. Muy mal Maestro Uli, es muy mal, eh, no, igual lo quiero Pompitas, bludo, así que, bueno después, ahora nos llega el tema de la cámara, nos llega el tema de las luces, el flash, eh, el tema de las luces led, lo encargué, muy bueno, y después me llega el adaptador de las luces led, y bueno el micrófono ya lo tenemos, así que, de diez copa. De diez, está esperando nomás para arrancar con todas las filmaciones. No, no, pero obvio. MT Producciones. MT Producciones, ya tenemos el fanpage, lo puedes buscar ahí en el Facebook, YouTube, Torre Jesús Miguel, en el Instagram, Miguel Ancho Torres, en YouTube, MT Producciones, Miguel Torres. Así que, ahí salimos con el primer capítulo, que fue de cinco minutos, pero bueno, estuvo lindo. Ahora vamos a salir con un capítulo de cuarenta minutos, señores. Se viene de nuevo. Van a beber tristezas, alegría, cuando yo me pongo mal, cuando estoy enojado. Se viene el nuevo video de MT Producciones. Ricardo Forum, por otro, por mí. Ahora está, eh, me dijeron que está muy parecido a Fernando Fariña. Soy la colita Torres. Está muy parecido a Fernando Fariña. La colita Torres soy. Ah, la colita Torres. Sí. Muy bien. Le queda así. Cuando uno es lindo, cuando uno es lindo, todo le queda bien, ¿no? Bien. Ahí, ahí, ¿ves? Ahí damos más luz, papá. Ahí está bien. Estamos preparados para esto. Sí. Olvídate de ese perdedor. ¿Ah? Olvídate de ese perdedor. Sí, bueno. Así es, MT. Así es, papá. Tranqui. ¿Qué vas a hacer? Vamos... El que tiene, tiene. Y el que no, mira. Bueno, es así. Yo, o sea, yo no... Bueno, pero es así. No, no voy en contra del que no tiene y del que tiene. Yo me fijo en lo mío, papá. Yo me fijo en lo mío, o sea, lo que yo hago es mío, laburo, hay que poner el lomo. Levanten 6 a las 6 de la mañana, a las 7, y prueben trabajando. Vamos. Aparte estoy estudiando, ¿vos sabés bien? Muy bien. Estoy estudiando secundaria. Está muy pronto, terminando. No voy a dar fecha porque los malas leches, ¿viste? Sí. Es mejor hacer las cosas callado que contar las malas lenguas. Aquí, viendo videoclip, papá. Ahí está. Ahí está. Esa es la luz de la joda, güey. Así que, bueno. Esperemos que... Esperemos que nos depara la noche, papá. Mami chula, siente mi deseo, güey. Hoy estaba en contra caliente, boludo. Porque el Colo Ponti, boludo, me ganó en la play ahí. Cinco partidos, tres, boludo. No le puede ganar nunca al Emperador, boludo. Pero bueno. Ya está, boludo. Es canija. Yo soy el Emperador. Mierda, boludo. Ningún desde entonces, canija. Puto. Cuando llegamos a Chalata, le mostramos el video, papá. Ahí está, güey. Fuck your life. Aquí ya llegando a Chalata. Una buena ciudad. Una buena ciudad. Una buena ciudad. ¡Gracias! 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 ¿Todo aquí estás? ¡Uno! ¡Hola! ¿De quién habla? ¿Dónde están? Sí, decíme ¡Gracias! ¡Claro! Bueno, de pancherías ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos llegados para el patio de Roilán a comer unas gritos de empanadas, tomar un buen vino, una buena cerveza. Y bueno, como dije, por mis admiradores, por la brancas, mirar por esta vez. Ahí los chiles salen. Si ese silencio cantó lleno de duendes en la voz. ¿Qué opinan de Brasca? Me gusta la Brasca, boludo. Marquita, boludo. Estaba cagando la fruta. ¿Qué opinan? Se va, se va, se va, a ver. ¿Qué opinan? Se va, se va, se va, se va. Es hora en la amistad que no se compra ni vende. Solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que se ha de usar y cuando le sirve bailar. Y los chicos van a la derecha. Para ahí van. No bailamos en forma individual. Vamos a bailar en forma colectiva para poder aprender. Y los que están sentados sueltan el vaso, el mate y aplauden. Los que están llegando recién también van a aplaudir. ¡A bailar la juguetona! ¡Que venga normal! La vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega. Que mi hueso fiel y sal, la pone en mi suelo natal. ¡A bailar la juguetona! ¡A Paulino va a llegar enseguida, eh! ¡Qué aviso! ¡Ah, aquí está, aquí está! ¡A bailar la juguetona! ¡Bailar la juguetona! ¡Bailar la juguetona! ¡Adentro! La luna es un terrón que alumbra con luz prestada. Solo al cantor que canta copas del alma. ¡Y se va la ombra! ¡Adentro! ¡Papá! 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 Vamos, vamos, vamos! ¿Por qué vas a callar al silencio? ¡Si ese silencio me lo lleno de duendes, el amor! Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera No ha de cantar lo que muy dentro lo sienta Cuando no quiere escuchar entre a mi pago sin golpear La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que mi hueso fiel y sal la pone en mi suelo natal Activen los motores, que aquí no vinimos a hablar Suelta el ritmo Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, arriba, pa' bajo lento Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento Acho mami y esos movimientos Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, arriba pa' bajo lento Y si se pone de espaldes, ¿Por qué quiere po? Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Por entonces dale Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale, dale Ella le da cintura, 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 dale Ella le da cintura, 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 dale Ella le da cintura, 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 dale Ella le da cintura, 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 dale Pues entonces dale Ya me acostumbré, ya me acostumbré No importa mi pasión, de lo que confesas Ya me acostumbré, ya me acostumbré Accearme estas putas de tren Me acostumbré en mi dios y si antes me presione Arriba, arriba Y que por la costa mi nombre mencione Cuídate mi nombre de la boca Tú siempre pichona, mía tranquilo Saco, DJ, DJ Tao, porque Activen los motores Que aquí no vinimos a hablar Arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, pa'arriba, pa'bajo, lento, lento Hacho, mami, esos movimientos Pa'arriba, pa'bajo, lento, lento Pa'arriba, pa'bajo, lento Pa'arriba, pa'bajo, lento, lento Y si se pone de par, después que quiere, pues Toma, dale, toma, dale Toma, toma, toma Dale, toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale Ella le da cintura, 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 dale Pues entonces dale Toma, 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 toma Toma, cuento un sedale. Toma, 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 toma. Cuento un sedale. Cuento un sedale. Vamos ahora a. A verlo. Para Alky Tran. Alky ahí vení Alky, vení. ¿Qué opinas dedicativas que le dirías? Sí, hombre. Que venga y pague aquí Modelo Tachemontalista ¿Modelo? ¿Modelo a mí? ¿Modelo? ¡Joder! Devuelve a la plata Devuelve a la plata Eh sin vergüenza devuelve a la plata Ahora vamos a ir a A ver el partido y después Vamos a ver Y después Paola Devuelve a volver a las últimas Siempre A donde a las 7 de la mañana te tienes que levantar Y picar el sol Y decir ¡Ay Dios! Ahí filmalo a él A él le gusta mucho el carro Saludos a la caja Ahora Terminamos como iba Un saludo Un saludo para 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 Sacame y un saludo para 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 Buenas tardes estamos aquí en el hiper con mi amigo Maximiliano Rojas Y el quien le habla a Miguel H. López Y bueno ahora vamos a hacer una gira aquí Por el mismísimo Hiper Libertad Si Aquí vamos a hacer el Si Así que bueno y después de esto volvemos al Al pavo Y 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